En Chacahua existen diversos tipos de ecosistemas, dunas costeras, selvas inundables, selvas medianas, manglares y lagunas costeras. Por todo esto, la laguna de Chacahua fue el primer sitio de ecosistemas tropicales en ser declarado como parque nacional. Hay lugares que nos imponen por su rara belleza paisajística. Llegar a la laguna de Chacahua da la sensación de estar en un país extraño y transportarse al pasado. Durante muchos años estuvo aislada del resto del país. Por su remota ubicación, lo hacía un sitio difícil de accesar. Estas lagunas tropicales son un lugar importante para la reproducción de muchas especies, de moluscos, crostáceos y peces de importancia comercial. Dentro de los espesos manglares se encuentra el intrigado laberinto de raíces de los mangles. Este mundo de agua y ramas es el hábitat de un raro mejillón llamado Tichinda, el cual abunda en esas aguas. Esta almeja utiliza las ramas de los mangles para crecer y formar colonias. Este recurso es utilizado por la gente del sur de Oaxaca, como un manjar del cual se hacen diferentes platillos e incluso tamales de Tichinda. Chacahua presenta una dinámica del agua muy peculiar, desde lagunas que nunca se secan hasta sitios como este. Las dunas costeras son ecosistemas que en general han sido muy presionados y destruidos. Casi todos quieren una casa en la costa y los hoteles casi estar en el mar. Desde 1937 se protegen las lagunas de Chacahua, sin embargo a la fecha ha tenido pérdidas de vegetación y alteraciones en su dinámica del agua, aunque en los últimos años ha existido un esfuerzo por revertir esta situación. Yo soy Augusto y nos vemos en la próxima entrega de Conexión Junior. ¡Gracias!